Bueno, este es el Tour por Siloe 3.0 2022. Gracias a Oscar Medina, a todos los mountain bikes, los mountain bikes que están haciendo este esfuerzo para llegar a la parte más alta de la estrella de Siloe. Terminaríamos en el mirador de los tres tanques, hoy 22 de octubre de 2022. Este es Siloe, Siri TV, Siloe TV, rumbo a la montaña mágica de Siloe. Estamos aquí en el barrio El Lido, comuna 19, y vamos enrutados hacia la parte más alta de la comuna número 20, la parte de Siloe. ¿Qué hubo? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien. Gracias por venir. Ahora las hacen allá arriba. Allá los reciben, los reciben con tambores. ¡Con los diablos de Siloe! Bueno, seguimos en esta jornada hermosísima de este Tour 3.0 en Siloe, hoy 20 de octubre de 2022. La forma también de visibilizar el territorio, de ir con los ciclistas, acompañándolos. Vamos de rumbo ya a la entrada de la glorieta Siloe y Sible que nos trae Tour por Siloe 3.0 rumbo a la estrella de Siloe. Allá nos espera la estrella en lo más alto. Y vamos a terminar en el mirador de los tres tanques para que tomen fotografías allí y se diviertan con esta hermosura de Tour por la barriada de Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. Estamos en la comuna 19. ¡Ojo con los vidrios! Tour 3.0 por Siloe, vamos rumbo a la montaña mágica. Esto es una locura. Más de 2.000 ciclistas. Más de 2.000 ciclistas en este momento. Más de 2.000 ciclistas rumbo a Siloe. Vamos rumbo a Siloe. Vamos rumbo a Siloe. Cambo, Leal, el nombre del nojiquieras. Los guardas están en servicio. Más de 3.000 ciclistas. Vamos rumbo a Siloe en este Siloe. 3.0. Vamos a atravesar Noruega los carros. La locura aquí Con un ciclista rumbo A la montaña malita de Siloé Vamos entrando Vamos entrando a Siloé Vamos rumbo a Siloé Con este Siloé Con un regalo para los niños de Siloé Gracias Abelardo Gracias Abelardo A todos los